Si almacenas tu dinero en oro, estás perdiendo la mitad de tu riqueza cada 35 años. Entonces, ¿por qué harías eso, cierto? Creo que Bitcoin ha cruzado el horizonte de sucesos hace 2 o 3 años. Me hubiera preocupado que la ignorancia en la esfera política hubiera hecho a que algún político poderoso quisiera prohibirlo, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en la apreciación de la escalera de Bitcoin, la gente que empieza en la parte inferior, en el peldaño inferior, son negadores de Bitcoin. Piensan que Bitcoin es un bulbo de tulipano o un esquema Ponzi, y es igual que la negación de Peter Schiff. Estamos mucho más allá de eso, todo esto de la energía pura. Einstein dijo que la energía no puede ser ni destruida ni creada, sino que solo puedes transformarla, ¿cierto? Es una idea pura y es una idea que no tiene competencia debido a la inmaculada concepción. Hay un Bitcoin, hay una red que fue creada por una figura anónima con alias Satoshi, y Satoshi regaló un millón de monedas al universo. Nunca corrió un ICO, nunca mantuvo nada de una premina, y la red ahora es solo propiedad de la gente. Entonces, ¿cómo puedes realmente competir con eso? Es difícil ver cómo competir con una cosa tan pura como eso. Es un monopolio digital sin riesgo laboral, sin riesgo de guerra, sin riesgo de producto, sin riesgo de ejecución. Ahora bien, hay un riesgo de ejecución que tiene lugar. Tienes que establecer mineros Bitcoin, y si instalas un minero de Bitcoin en China, y cierran la minería de Bitcoin, los mineros pierden dinero, pero tú no pierdes dinero como titular. ¿De acuerdo? Es como la franquicia monetaria perfecta, todo el trabajo para mejorar Bitcoin es hecho por los mineros, por los constructores de dispositivos Bitcoin, por los bancos Bitcoin, BlockFi y Celsius pueden fallar. Pero si tienes Bitcoin y almacenamiento en frío, tú no fallas. La empresa de hardware puede fallar, pero tú no fallas. Si estudias negocios, pongamos de ejemplo a McDonald's. McDonald's es un gran negocio, pero la razón por la que es un gran negocio es porque realmente no asume mucho riesgo. Todas las franquicias asumen el riesgo. Y así es posible que aunque cada restaurante pierda dinero en la cadena McDonald's, la corporación McDonald's siga ganando dinero. Porque han eliminado ese riesgo desde el inicio. Otras personas arriesgan su capital. Bitcoin es algo así como la última franquicia monetaria bancaria viral, donde los bancos asumirán los riesgos, los mineros asumirán los riesgos, los particulares asumirán los riesgos, las empresas asumirán los riesgos, cuando los riesgos valen la pena. Los titulares de Bitcoin se benefician. Y cuando el riesgo no vale la pena, las personas que asumieron el riesgo pagan el precio. Pero Bitcoin simplemente continúa. Es muy poco frágil. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo se beneficia de esto la familia de clase media? Bueno, Bitcoin representa pura propiedad digital, propiedad global. No tiene los elementos de dilución de un valor. No tiene los elementos de dilución de una moneda o de un instrumento de crédito o de un instrumento de deuda. No tiene los elementos de dilución de la propiedad. Si quieres comprar un segundo apartamento en Airbnb, vale, está bien. Alguien puede mudarse a él y destrozarlo. Puedes tener un inquilino que no pague la factura. Puede que la ciudad controle el alquiler. Puede que te dé de lleno un tornado y lo haga pedazos. Es probable que la ciudad, el condado, el estado o el gobierno te cobren un impuesto sobre la propiedad. Si alguna vez tienes que irte, no puedes llevártelo contigo. Y en algún momento puede que dentro de 100 años va a tener que ser completamente reconstruido y renovado para ser utilizable de nuevo. La propiedad no es un gran almacén a largo plazo. Los valores no son un gran almacén a largo plazo. No son escalables. No puedes comprar 437 dólares de un apartamento de Airbnb cada dos semanas. Por lo tanto, Bitcoin te ofrece una propiedad Apex Global. Teóricamente, si el índice S&P rinde un 7%, no hay razón por lo que Bitcoin no deba apreciarse alrededor de un 14% en ese entorno. Creo que obtienes alrededor de un 7% de rendimiento real en el transcurso de 100 años. Mientras que el índice S&P te da 0% de rendimiento real. Lo mejor que teóricamente puedes hacer con la propiedad inmobiliaria es tal vez un 2% de rendimiento real si eres realmente bueno en ello. Pero hay muchos riesgos. ¿Tu nieto o nieta podrán manejar la cartera de propiedades de la familia sin importar en qué país vivan? ¿Y estás seguro de que alguno de los 10,000 políticos no va a aprobar alguna ley para destruir el valor de tus propiedades en algún momento de los próximos 100 años? Piensa en el periodo comprendido entre 1900 y el año 2000. Y ahora, imagina que posees un lingote de oro en el banco de tu ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de que lo sigas teniendo 100 años después? Imagina que tienes un edificio en una gran ciudad del mundo. Imagina que la sigues teniendo 100 años después. ¿Te gustaría tener un edificio en Rusia, Moscú, Kiev, Tokio, Londres, París, Nueva York? ¿Dónde te gustaría tener el edificio? ¿Dónde querrías tener el lingote de oro? Resulta que en todas partes del mundo el oro fue confiscado. Tal vez lo podrías haber conseguido en Zurich, Suiza, pero en todas las demás partes perdiste tu dinero. Todos los bancos quiebran, todas las monedas quiebran. Tu mejor apuesta tal vez sea ser el dueño de una propiedad de la cual no se puede hacer más. Si es que tienes esa suerte. Si eres dueño de una propiedad en la costa dorada de Florida por 100 años, pasó de 100 mil dólares a 50 millones de dólares. Bien, pero los impuestos sobre la propiedad probablemente compensaron la ganancia de capital de la misma si eres residencial. La única forma de ganar dinero con una propiedad es poseer un inmueble comercial y generar una renta superior a los impuestos, el seguro, la depreciación y el mantenimiento. No es fácil hacer eso en cualquier parte del mundo. Bitcoin representa derechos de propiedad o el derecho a comprar una propiedad perfecta que sea mantenible. De acuerdo, que el coste de mantenimiento sea bajo, que sea indestructible, que la lluvia no lo derrita o el granizo no lo destruya y que sea escalable. Que puedas comprarlo con tu paga semanal y si es líquido puedes venderlo. Intenta vender uno de 100 de un edificio. No es tan fácil. ¿Quieres hipotecar el edificio? Bueno, construye en Kansas City. Puedes hipotecarte con el banco que se ocupe de los bienes raíces de Kansas City. Pero si eres turco y tienes un edificio en Estambul, solo hay un pequeño número de bancos en el mundo que te darán una hipoteca sobre eso. La hipoteca será en liras. La lira pierde entre un 30 y un 40% de su valor al año. Tienes un problema. En definitiva, Bitcoin representa la propiedad digital global. Puedes llevarlo a cualquier lugar de la Tierra. Puedes tenerlo durante 100 años, en teoría. Se puede mantener durante 1.000 años. Por lo tanto, puedes tener una visión muy a largo plazo. Y, ¿cuántos bancos querrán tu Bitcoin? Veréis, lo que está pasando ahora es que hay un banco francés que quiere custodiar Bitcoin, y hay un banco alemán que quiere custodiar Bitcoin, y hay un banco de Singapur que quiere custodiar Bitcoin. Los bancos de los Emiratos Árabes Unidos están entrando al negocio, los bancos de España están entrando al negocio, los bancos en Estados Unidos están entrando al negocio. ¿De acuerdo? Y, por otro lado, ninguno de esos bancos quiere darte una hipoteca sobre tu casa en Arkansas. Solo el banco local de Arkansas se va a meter en eso, ¿cierto? Bitcoin representa un activo económico puro. No tiene los pasivos que vienen con los valores y otras formas de propiedad, y otras materias primas, y es simple. Por eso que atrae a la clase media. No tengo una solución mejor para ti si eres un trabajador asalariado y quieres tomar el control de tu propio destino económico. Solo hay una cosa como americano medio, solo hay una cosa que podría poner como pega, y es que siento que llegó un poco tarde a la fiesta. No hay manera de que pueda acumular un Bitcoin entero, es decir, en este punto tendría 0.1 Bitcoin. Supongo que mi pregunta es, ¿realmente tiene 0.1 Bitcoin algún significado? Bueno, alrededor de 1776, Nueva York era la ciudad más grande de América del Norte, y también llegaste tarde a la fiesta. Pero la pregunta es, ¿comprarías una manzana en Nueva York en 1776? ¿O si hubieras esperado hasta 1876, llegaras muy tarde a la fiesta porque Nueva York ya era la ciudad más grande de Norteamérica? ¿Era demasiado tarde para comprar una manzana en Nueva York en 1876? ¿O qué tal en 1976, si llegaste 200 años más tarde a Nueva York? Si miras los valores inmobiliarios de Nueva York en 1976, lo que encontrarás es que serías rico. Si hubieras comprado bienes inmuebles en Nueva York en 1976. La pregunta a las cuestiones es, en cada sistema económico, en cada imperio económico, siempre hay una ciudad, un lugar, una red en la cual la gente gravita. En la antigüedad fue Cartago por un tiempo, y luego fue Roma, y luego fue Venecia, y finalmente el imperio francés terminó en París, y el imperio británico terminó en Londres, y finalmente el imperio económico americano terminó en Nueva York, y hay razones por las que todo el mundo se reúne en ese lugar. Incluso hoy en día, Nueva York sigue siendo el epicentro económico de los Estados Unidos. Y Bitcoin representa el epicentro económico del ciberespacio. Es el único lugar donde si quiero crear una aplicación digital, si quiero mover dinero a la velocidad de la luz, y vivo en Singapur, uso Bitcoin. Si vivo en París, uso Bitcoin. Si vivo en Moscú, uso Bitcoin. Si vivo en China, uso Bitcoin. Todas las personas del mundo que realmente creen en la idea de un activo digital, aquellos que quieren construir esto como un activo de reserva de tesorería, van a gravitar hacia la red más poderosa. ¿Por qué? Porque todo el mundo está gravitando allí. ¿Por qué la gente va a Nueva York? Porque el dinero inteligente está en Nueva York. Yo podía ir a Nueva York hace 20 años, podía tener 10 reuniones, y podía recaudar mil millones de dólares en dos días. Entonces, ¿por qué ser tan estúpido como para ir a Nueva York? Bueno, porque ahí es donde está el dinero. El dinero está en Nueva York, por eso fui. ¿Y qué traje conmigo? Llevé mi poder mental y construir mi negocio allí. Y entonces reforcé ese efecto de red. Hoy en día, el dinero inteligente está en Bitcoin. Bitcoin es una red de alrededor 500 mil millones de dólares. ¿Qué tan grande puede llegar a ser? Bueno, ¿500 trillones? ¿Mil veces más grande en dólares de hoy? Hay alrededor de 950 billones de dólares de riqueza por ahí. 350 billones en bienes raíces. La mitad de ella es solo capital o prima monetaria. 300 billones en bonos, la mitad es solo prima monetaria. 100 billones en acciones, la mitad en prima monetaria. 1,112 billones de oro. El 80% es prima monetaria. A medida que el mundo se vuelva más inteligente, la gente va a vender esas cosas porque no hacen buen dinero. El oro es dinero horrible, ¿verdad? Es simplemente dinero horrible. Si almacenas tu dinero en oro, estás perdiendo la mitad de tu riqueza cada 35 años. Entonces, ¿por qué harías eso, cierto? No está funcionando. En los últimos dos años y medio, el oro ha bajado un 5%, Bitcoin ha subido un 150%. Las únicas personas que están comprando o manteniendo dinero son personas que no están prestando atención. El dinero inteligente está claramente huyendo de él. Y con el tiempo, la gente se deshaga de su oro. Y cuando se deshagan de su oro, Bitcoin saltará por un factor de 10. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de por qué deberías comprar Bitcoin es porque Bitcoin representa un bloque... en Cyber New York, que tiene 21 millones de bloques para toda la eternidad. Y en el año 2500, la gente se mudará a Cyber New York. Es decir, Nueva York fue fundada hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo único que impide que la gente siga viniendo a la gran ciudad. Ya sea Nueva York, Londres o París, es cuando los lujos económicos pasan. Del dominio físico al dominio digital. Siempre y cuando hicieras negocios en el mundo analógico donde era suficiente ponerse un traje y caminar en un edificio y reunirse con la gente. Entonces verías Londres, París, Tokio y Hong Kong ser grandes ciudades. Cuando la economía se mueve en la esfera digital y no tienes que ponerte un traje y entrar en un edificio y puedes tener una reunión de Zoom con 20 personas de 20 lugares y recaudar mil millones de dólares en un día, justo entonces en la parte de la energía económica se drena fuera de las redes de la ciudad y se drena en la red cripto. Y por eso, comprar Bitcoin, ya sea un Bitcoin o un millón de Satoshis o 100 mil Satoshis o un Satoshi, es como comprar en la ciudad de Nueva York hace 250 años. Si claro, llegas tarde, la gente llegó allí 100 años antes que tú, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso alguien llegó 14 años antes que tú. Una vez tuiteé, se hizo muy famoso, dije, creo que Bitcoin va por el camino de los juegos de azar en línea. Creo que entonces Bitcoin estaba como 100 dólares a la moneda y estaba equivocado. No lo necesitaba y estaba equivocado. Cuando necesité a Bitcoin, en Bitcoin estaba a 9,500, 10,000 la moneda. Así que lo compré en 10,000 dólares en lugar de 100 dólares. La gente lo comprará a 100,000. Lo comprarán a un millón. Probablemente lo comprarán en 10 millones. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta un apartamento en Manhattan? La gente paga 10 millones de dólares por 4,000 metros cuadrados. 10 millones. ¿De acuerdo? Todo Manhattan fue comprado por 29 dólares en cerveza o algo. Si haces retroceder el reloj un poco, no costaba nada. Realmente, no puedes quedarte atrapado en el precio unitario. Tienes que hacer la pregunta. ¿Cuál es la red dominante en el ciberespacio? Y Bitcoin es la red dominante y la razón por la que es la red dominante son un montón de cosas. Uno, todo el dinero inteligente llegó ahí. ¿Verdad? Si todas las personas inteligentes que querían un descentralizado no soberano almacenamiento de valor de cripto en red, si todos ellos apreciaron y después de mirar 10,000 opciones eligieron este poniendo todo su dinero, y es la gente más inteligente. Aparecieron en América y eligieron Nueva York. ¿Sabes por qué eligieron Nueva York? Nueva York está asentada sobre un exquisito granito de 200 millones de años. Es indestructible como Isla Manhattan. Está entre un montón de ríos. Está asentado frente a uno de los grandes puertos del mundo. Y está asentado en la desembocadura del río Hudson, que es una milla de ancho y profundo y va directamente al corazón del país. Si estabas eligiendo una ciudad portuaria era la más sólida. Geográficamente sólida, logísticamente sólida, el puerto mejor diseñado que puedas imaginar. Por eso importa. Y Bitcoin representa lo mismo. Bitcoin está respaldado por 400x hash de energía digital. Y 400x hash de energía digital lo convierte en la red informática más poderosa del mundo. Y así, si voy a poner mil millones de dólares en ella, me gustaría que sea una nación indestructible, un estado resistente, tolerante a los fallos, la red informática más potente del mundo. No querría la segunda red más potente y no querría una red 100 veces menos potente. Quiero una red en la que se necesiten todos los ordenadores del mundo para ralentizarla un 10% y en la que se necesite toda la electricidad del mundo para ralentizarla un 10%. Y eso es lo que Bitcoin representa por la forma en la que está diseñada. Representa la red informática más indestructible, imparable y más poderosa. Por lo tanto, todo el mundo que está buscando, si estás buscando en este momento, no deberías verlo como, bueno, quiero comprar algo barato y esperar a que subas 100 veces. es mejor que compres una penny stock. Hay un meme, lo llamamos penny stock. El chiste de penny stock es que si realmente quieres una penny stock, podemos fabricar miles de ellas. Ese es el tema de la película Boiler Room. El lobo de Wall Street lo hizo. Ha estado sucediendo durante cientos de años. La gente fabrica una acción de un centavo y te dicen que si lo compras por un centavo va a subir 5 dólares y vas a ganar 500 dólares extras. Eso no es lo que quieres. ¿Quieres un apartamento barato? Te venderé un apartamento de 4 millones de dólares en Nueva York. ¿Qué te parece caro? O te venderé un apartamento de 42 mil dólares en algún suburbio al azar, en cualquier país del tercer mundo. Pero, el punto realmente es cuál es la mejor inversión inmobiliaria. No es una cuestión del costo para comprar la cosa. Es una cuestión de cómo de segura es la red en la que estás comprando. Y todo el mundo te dirá que si compras una propiedad frente al mar en Palm Beach o en Miami Beach es mejor comprar la casa con la tierra que para comprar solo el apartamento. Pero es mejor comprar el apartamento en un buen edificio que en el mal edificio. Y es mejor comprar el apartamento en el buen barrio que en el mal barrio. Y será mejor comprar los bienes raíces en un capital como Roma, Londres, París o Nueva York que comprar bienes raíces en la terciava ciudad más grande del país cuando llegue la inflación. Entonces, esa sería mi respuesta a esa pregunta. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.